¿Qué mejor manera que iniciar la semana en compañía de Tu Mañana? Hoy lunes 3 de junio, iniciamos la mañana conociendo todo el acontecer nacional con Panorama. En su salud al día, tratamos un tema odontológico con el doctor Manuel Mendoza Ferrer. Conocimos el informe del tráfico con Mónica Rodríguez. Samuel Hinares nos informó acerca del deporte nacional e internacional y nos habló sobre la venta de los boletos para los partidos del Mundial en 2014. La energía solar, una alternativa renovable, fue el tema que tratamos este día con el ingeniero Alex Wolf. Daniel Martínez platicó con el doctor Vicente Cotto, director nacional de medicamentos, sobre el tema. Principales logros y proyecciones de la Dirección Nacional de Medicamentos. Amilcar Durán nos trajo todas las noticias culturales del país. En nuestra sección Café entre Libros, tuvimos al escritor Jaime Asensio. Es así como vivimos este inicio de semana. Te invitamos a que no te pierdas el programa mañana martes a partir de las 6 de la mañana por Televisión del Salvador.